En el balcón, no perdió nada Voy pa' ir a hacer la cinta, espérate, espérate, espérate Espérate, basura, ¿no escuchas? Che, que pese Cucha, veteo Ya hielo todo tuyo Toma Me levanto el puto este Que mierda Lo metió en su what? Oye, ¿es ese huevón? Ahí voy, Joey Alonso, ven acá